Hola que tal mi nombre es Jose Moruno como ustedes saben yo estoy a cargo de realizar la capsula de NMAP ya que que estoy ultimamente dedicandome mas a lo que es wireless como pueden ver aca en los posts del blog el dia de hoy quiero presentarles una nueva capsula la cual la cual va a estar orientada a aprender lo que es seguridad wireless bajo el nombre de wireless pentesting desde cero con el cual veremos como les comentaba dos referente al area de seguridad en entornos inalambricos lo primero es que por si es el primer video que estan viendo que tenemos lo que es el map desde cero lo cual estoy realizando yo meta exploit desde cero jason soto de jessitec.com o cindy python desde cero de statex de el cual lo esta realizando albert sánchez antes de todo un pequeño disclaimer el contenido de estos videos son con propósitos educacionales con el fin de comprender identificar brechas de seguridad vulnerables en una infraestructura por medio de ataques similares snifferlabs y las personas nombradas en estos videos no se responsabilizan por las acciones o usos que se den a este material audiovisual como ustedes saben actualmente gran parte de los servicios de red en todo lugar tenemos a disposición lo que son wireless wifi vamos a la casa de un amigo hay wifi vamos a la casa del primo hay del tio si vamos a una cafetería del mismo modo no acá vemos lo llaman tecnología wireless es del futuro mientras que algunos están colgando en el alambre de los pajaritos esta flotando en el aire es wireless nosotros nos conectamos vía wireless el teclado el mouse hasta incluso la impresora en los teléfonos en las con los ordenadores dispositivos los headphones o bien hasta los celulares todos conectados esto que nos abre abre a posibles ataques por parte de un de un pirata informático de alguien que quiere hacer daño a la red como a la vez muchas veces sucede que nosotros o vienen o nos configuran toda una red por defecto esto lo que nos da es a que seamos vulnerables a cualquier tipo de ataque los cuales vamos a lograr a ver y aprovechar en estas capsulas lo primero que haremos es configurar un laboratorio wireless que van a ser dos capsulas dedicadas a ellos con los cuales aprenderemos a identificar nuestras tarjetas de redes inalámbricas que estén funcionando se hace una inyección de paquetes configurar en web, WPA WPA2 luego la otra que sea el monitorio y sniffing redes inalámbricas ocultas como detectar como saber como forzar el filtrado mac en redes abiertas como poder hacer un bypass como evitar del mismo modo los tipos de cifrado wireless veremos que el web WPA WPA2 cual es la diferencia de uno porque hay algunos dispositivos manejan el WPS luego vamos a hacer unos ataques a la infraestructura los cuales van a estar orientados totalmente a un ataque al AP al access point luego vamos a hacer ataques al cliente que vamos a intentar engañar a algún usuario conectado dentro del equipo los ataques men in the middle la técnica de hombre del medio vamos a verla un ataque al WPS el Windows Protect Setup el cual es vulnerable los dispositivos vamos a ver un poco de la metodología de pentesting wireless la cual es algo muy básico por decirlo es muy metódico lo que se realiza un pentesting tradicional como les comentaba con esta pequeña primera cápsula es para dar inicio a lo que son las cápsulas es para dar inicio a la cápsula de hacking wireless desde cero open testing wireless desde cero como lo quieran llamar nos pueden seguirnos en twitter a jason soto jessitex mi persona snifferlabs o a statex comentarles que tenemos un grupo de telegram en el cual estamos compartiendo material a veces algunos comentarios sobre alguna herramienta el cual pueden agregarnos a jessitex o snifferlabs y con gusto los agregamos muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video 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 en el próximo video